Acerquense a las llamas crepitantes y escuchen con atención, pues les revelaré los secretos prohibidos de las artes negrománticas. En las sombras donde la cordura se desmorona y la realidad se dobla a la voluntad del más allá, yace la negromancia, una disciplina arcana que suscita tanto terror como fascinación. Sus practicantes, conocidos como negromantes, son maestros de la manipulación de la esencia vital, capaces de traspasar los velos entre nuestro mundo y el reino de los espíritus. Juntos exploraremos los confines de la muerte, desentrañando los misterios que rodean a la negromancia. Pero ten cuidado, pues este camino no está exento de peligros. Aquellos que osan incursionar en la negromancia sin la preparación adecuada, corren el riesgo de perderse en las garras de la locura, ser corrompidos por entidades malignas o desatar fuerzas que ni siquiera ellos pueden controlar. La negromancia, un aspecto oscuro de la brujería, implica el examen de los órganos internos de individuos fallecidos y la invocación de espíritus. Esta práctica, también conocida como necromancia, es una forma de adivinación que se basa en la comunicación con los espíritus a través de sus restos o pertenencias personales. La negromancia ha sido una tradición de larga data en culturas místicas y sobrenaturales como Egipto, Mesopotamia y Persia. Aún hoy se sigue practicando con el objetivo de establecer una conexión con el reino del funto. La antigua práctica romana de aruspicina, realizada por Aurispice, era una forma de adivinación que implicaba el examen de las entrañas de los animales para predecir el futuro. A diferencia de la negromancia, que se ocupaba de los espíritus de los muertos, la aruspicina se centraba específicamente en las entrañas de los animales para el sacrificio, ofrecidas como tributos a varias deidades. Dentro del ámbito de la literatura fantástica y de ciertos juegos de rol, el negromante ocupa una posición destacada como arquetipo de hechicero. Con frecuencia se afirma que los vampiros poseen el poder de la negromancia. En el ámbito de la ficción literaria, los negromantes son representados como hechiceros mortales que se han adentrado en los reinos prohibidos de la magia en su búsqueda para evadir las garras de la muerte. Estos individuos poseen un profundo conocimiento de la brujería negromántica, son muy peligrosos. A través de sus estudios, los negromantes adquieren la capacidad de manipular a los no muertos, establecer conexiones con espíritus y dar vida a cuerpos sin vida, ya sea zombies o esqueletos, para llevar a cabo sus órdenes. En el relato bíblico de la bruja de Endor, se presenta un excelente ejemplo de negromancia. Esta bruja, como se describe en Samuel 1, 28, fue llamada por el rey Saúl para convocar el espíritu de Samuel. Sin embargo, las leyes descritas en Deuteronomio ya habían prohibido explícitamente la práctica cananea de la adivinación, particularmente en relación con la comunicación con el difunto. Es por esta transgresión que la acción del rey es vista en el marco de la tradición judeocristiana como un signo claro de su deterioro espiritual y moral. Según Estrabón, la negromancia es el principal método de adivinación practicado por los persas, y se cree que prevalecía entre los galdeos, así como en Etruria y Babilonia. En la Odisea de Homero, el protagonista odiseo se embarca en un viaje al inframundo e intenta conjurar las almas de los difuntos, utilizando encantamientos que le enseñó la hechicera Circe. En el cueto de Perceval, Von Ischbach hace referencia a la negromancia cuando un mago llamado Klinskor adquiere la capacidad de comandar a los espíritus que residen en la tierra y el cielo en la antigua Persia. Esta práctica debe haber gozado de popularidad en Grecia, Roma y Cártago, y abarcaba tanto la invocación de espíritus como el acto de adivinación utilizando cuerpos fallecidos. La práctica de la negromancia, específicamente el acto de invocar los espíritus de los difuntos por razones mágicas o adivinatorias, prevalece en varias religiones africanas antiguas, incluido el vudú, el palo mayumbé y ramas selectas del espiritismo y la santeria.